en la bomba. Usted ayer mostraba y Doña Rosa quedó sorprendida por la hamburguesa Rosa, la María Rosa. ¿Y nosotros qué dijimos ayer? Y me viene vestida Barbie más 40, era yo. Usted me tiró abajo, me dijo chicle jirafa. Bueno, pareció un chicle jirafa. Para mí era un chicle jirafa. Me maltrató. Están todos vistiéndose de Barbie y los hombres también están con el Rosa. No, pero los hombres se visten por Messi. No, también es por Barbie. También es por Barbie. Tenemos una generación perdida entonces. Dios mío. Bueno, nosotros dijimos, vamos a averiguar qué pasa, este furor por la peli, pero justamente en vacaciones de invierno, uno de los lugares, hemos recorrido distintos puntos del país y del mundo también, vacacionando en invierno y hay algunas provincias que todavía están disfrutando de las vacaciones de invierno y que pueden disfrutar del complejo Las Tipas. Guardi, San Guillermo, la gente está en vacaciones. Ellos están viendo en estos momentos. Nos vamos a Las Tipas, ¿le parece? Porque Barbie vendió, bueno, metió más gente Barbie. Este fin de semana fue más gente a ver Barbie que a votar en Córdoba, por ejemplo. ¿O no? Y claro, fue más gente a ver a Barbie que a ir a la urna. Y a hablar. Así que bueno, vamos a hablar con alguien que está también cumpliendo años, Las Tipas Boulevard, nuestras queridas Tipas Boulevard de morteros, que todas las semanas tenemos acá el micro hablando de los estrenos, de las películas. Y bueno, venimos de un fin de también que explotó. Bien, bien movidito. Lo tenemos a Paulo Brunone, un amigo. Lo conozco de que era así de chiquitito. Está alto, está grandote ahora. ¿Qué hace, Paulito? ¿Cómo andás? Buen día. Buenos días. Todo bien. ¿Cómo andás usted? ¿Bien? Genial. Genial. Estamos bárbaros. Bueno, queremos saber si es verdad, porque, a ver, hay furor, la barbimanía, como tanto se habla en las redes, todo es eso, y la gente que se ha ido al cine. Sí, esa es real. Venimos de un fin de semana que fue atípico. Si bien es vacaciones de invierno, se espera un movimiento de estas características. No teníamos estrenos para chicos que hicieran eso. Y de repente llegó Barbie y rompió todo. En todos los. Paulo, lo bueno es que este fin de semana, como decís vos, coincidía todo. Vacaciones de invierno, Día del Amigo, Barbie y, bueno, Oppenheimer, que también es otra película taquillera, y más todo el entretenimiento que uno puede encontrar y disfrutar gastronómicamente en las tipas Boulevard, me imagino que han estado desbordados, ¿no? Más el cumpleaños. Sí, nada, sé. En realidad, todas las vacaciones de invierno fue así, pero desde el miércoles, que arrancamos siempre el 2x1 el miércoles pasado, después del juego del Día del Amigo, les traigo una de Barbie, y, bueno, todo lo que trajo Barbie atrás, esta marea rosa que nos invadió, y que está muy linda y que va a dar para rato. Estuve el fin de semana, el sábado, ¿no?, por la ciudad de Mortero, ayer lo hacíamos público y lo comentábamos, Paulo, ir increíble el complejo, ¿no?, no, 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 la cantidad de autos estacionados, motos, bicicletas y, bueno, el movimiento de gente. Y, bueno, la película con buenas críticas, cada uno tendrá su opinión personal al respecto, pero ustedes también, hoy, por ejemplo, martes, tienen como un menú especial particular. Como decíamos con Germán, hay provincias que siguen de vacaciones. Adelantanos, ¿qué pasa hoy, por ejemplo, en el complejo? Bueno, hoy la consigna es Barbie, el pink, el rosa, va a ver, como en todos los cines nuestros, el jueves, para el estreno, preparamos un día especial en todas las ciudades. Acá no, por el Día del Amigo, por la dinámica del complejo, decidimos trasladarlo a otro día, un día de semana, donde podamos hacer, pintar a las chicas de él con glitter, que vengan con la temática, fotos, comida especial, al menú especial, rosas, desde hamburguesas hasta platos elaborados, para, bueno, engancharnos un poco en esta temática y ser parte de esta movida. Ajá, es así, y es muy divertido. Todas las edades, yo creo que, porque no solamente los más chiquititos han ido de todas las edades, ¿no, Paulo? Totalmente. Es una película que es para todo el público. Después cada cual sacará sus conclusiones, pero yo creo que a pleno fácil hay que, por lo menos, verla y sacar sus conclusiones. Porque no tan... Siempre digo, la gente no se equivoca cuando elige el cine. Cuando algo pasa, te puede gustar más o menos fenómenos como Rápido y Furioso, como Spider-Man, que en una semana se venden millones de tickets en Argentina, que no pasa normalmente. La gente no se equivoca, o sea, la gente por algo las va a ver, por algo las disfruta esas películas. Son casos particulares, puntuales, que no se dan muy seguido en el año. Es raro a veces tener dos o tres de estos fenómenos en un año. Y este va a superar todo. Sí, y la parte gastronómica. ¿Se pedían las hamburguesas rosas y todo esto que estábamos viendo recién? ¿Se movió? Fue una idea que surgió en... Nosotros también tenemos una hamburguesería en Rafaela, en el Hiperlibertad, dentro del cine. Entonces es algo ya un poco más grande. Y viendo qué se podía hacer con Barbie, para todo esto surgió la idea de probar hacer una hamburguesa rosa. Hablamos con Crobella, la panadería. Nos hizo una prueba, un demo, quedó bárbaro. Y dije, bueno, esto tiene panes muy ricos. Mi primo es el creador del pan de hamburguesa rosada y no lo sabía. ¡No, me muero! Manuel... Todo lo canto. ¿En serio? Todo lo canto. Mirá vos. Ya mañana quiero la nota con el panadero, ¿eh? Vamos a Rafaela, a la hamburguesa también, y allá también es un éxito. Así que, mientras dure, esperemos que esté disponible. Muy bien. Vimos muchas fotos, Paulo, también. ¿Está la caja de la muñeca también, para que se puedan sacar las fotos? Sí. Sí, hemos hecho para todos los complejos. Y vos podés entrar a la cajita y te sacas tu fotito. Yo te voy a hablar. Vos sos Ken. Vos tenés que pararte ahí. Ken. ¿Quién cobra la entrada? Paulín. Qué genialidad esto, ¿eh? ¿Quién iba a ir al final? Y el otro gran éxito que hablábamos de Oppenheimer, además de Barbie, nos contabas, fuera de micrófono, que esto ya estaba premeditado. Ya lo habían estudiado para que este lanzamiento de este fin de semana sea de esta forma, con dos películas tremendas, ¿no? Con muchas taquillas. Sí, sí. O sea, la gente que maneja la industria conoce muy bien los momentos y demás. Argentina es un mercado muy chico comparado con el mercado del norte, ¿no es cierto? Y esto no fue casual. Es más, yo me atrevo a decir, sugerido por alguien, que no es casual la camiseta Messi de Rosa el día que se estén a Barbie a nivel mundial. Para mí es todo muy sugestivo y la verdad que fue... Mucha coincidencia, ¿no? ¿Todo junto? Sí, lindas coincidencias. O sea, la gente del planeta está viviendo esto. O sea, no es algo que se pueda dar tan simplemente. Y en cuanto a Oppenheimer, también es una linda sorpresa que haya tenido esta repercusión, porque películas de este calibre, así, candidatas al Oscar, que hubo muy finas sobre un hecho histórico, no tienen buena repercusión en Argentina. Generalmente son solicitadas una vez que son nominadas o demás y que la gente venga a verla masivamente. Hemos llenado sala, la verdad que me sorprendió. ¿Con Oppenheimer? Sí, señor, me sorprendió. Mirá vos. Me sorprendió el interés por una película fina, como se llaman este tipo de películas, en comunidades como la nuestra, que no somos parte de esa historia, por ejemplo. No, sí, pero... Y la verdad que interés... La verdad que, bueno, ha sido muy... Sí, Pablo, discúlpame que te interrumpa. Oppenheimer, más allá de la taquilla de Barbie, todo lo que quieras, pero Oppenheimer es un hecho histórico, real, que, bueno, marcó un antes y un después en el mundo, porque empezaba así la era nuclear, con las bombas atómicas. Oppenheimer trae una cartelera o un grupo, un equipo, un reparto de actores muy conocidos. Y yo creo que su actor protagónico viene de ser furor en la serie Peaky Blender, que también pecha mucho este actor, ¿no? Como te dije antes, nada es casual, o sea, son combos que se dan y celebro que este tipo de películas tenga una buena aceptación y una buena repercusión entre la gente. Es más, se reprogramó una semana más, una película larga, la hemos reprogramado una semana más, por eso que ha tenido, que no estaba en los planes, o sea, no estaba en los planes, o sea, no estaba en los planes de reprogramarla y cerrarla. O sea, que la semana que viene todavía tengo tiempo para ver Oppenheimer? Sí, señor, sí, señor. ¡Vamos, todavía! La mejor noticia que me diste. Yo, porque no podía, no me acomodaba toda esta semana, tengo una semana que viene todavía, la semana que viene voy. Vos tiraste, que es una película larga, de hecho, acá tienen parte del equipo que fue a verla, cuando estrenó la semana pasada. Sí, acá el director, el director la fue a ver, fue el miércoles, el miércoles o el jueves? No, el jueves, el jueves fuiste, fuiste el jueves, a ver, dice, excelente. Todos tan anachados estábamos el viernes. Si tú no agujeras, teníamos el viernes todo, pero dice, muy buena película, muy buena película, así que bueno. El complejo, Pablo, ¿qué días está abierto ahora en vacaciones? ¿De lunes a lunes o cierran un día? No, siempre cerramos los lunes por una cuestión que no se puede, porque la demanda es tanto, y bueno, nuestra estructura está preparada de esa manera y modificarla hace que, la hace bastante traumática. Entonces, todos los días está abierto, menos los lunes, salvo que sea un feriado o víspera de feriado. Bien. Claro, bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, Barbie y Heimer, claro, Barbie y Oppenheimer. En las Tipas Boulevard los pueden ir a ver, chicos, saquen, mirá qué buena, mirá. Un genio nuestro director, por favor. Son ocurrencias de Virginia, nuestra community manager, que hace cosas muy lindas también. Excelente, muy buena, muy buena, muy buena. Habrá que ir. Todo lo que hace la gente de las Tipas es con calidad, viejo. Señores. No, 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 no es más de ensalada. No, no, es de primera. Y hay mucha gente trabajando en el lugar para recibir a toda esta gente. La atención de los chicos, las chicas que te atienden, que te acomodan, te llevan hasta la sala. La comodidad de sacar la entrada de forma digital a través de la página web, donde te mandan a tu correo el código QR, vos vas y ahí ya tenés la entrada, el pochoclo, todo lo que sacaste por... Es una comodidad muy grande, muy ágil. Así que, muy moderno todo. Así que, hay que visitar las Tipas Boulevard. Y más, a los chicos, las salas de juego que hay, el bowling y todo, que es fantástico. Se han movido muy bien, ¿eh? Bueno, Pablo, nosotros te agradecemos. ¿Cuántos añitos cumplió las Tipas? 22, puede ser. 22. Sí, sí, sí. 22. 22. 22 años. 2001. ¿Con qué película inauguraron, Pablo? ¿Te acordás? Sí, La momia regresa. La momia regresa. Y, para dejarme hacer un poco de memoria, parece que se mezclan semanas, pero el primer gran éxito que tuvo las Tipas fue que el cine, en esa época, estaba en 35 milímetros, una ciudad tan pequeña como esta, no tenía habitación a nivel nacional en ese momento. Que recibieron un título de estreno, era imposible, impensado. Y tuvimos El Hijo de la Novia, no sé si recordás, una película. ¿Se ve? ¿Con Tarín? Sí. Con... Claro. Y ese fue nuestro primer, nuestra primera sala llena, que fue el mes después de la inauguración. Mirá, yo creo que le fui bien ahí, El Hijo de la Novia. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, Paulito, te quiero mucho. Cuídate, un saludo al papi, a la mami, a toda la gente que la gusta. Y, por favor, ahí, sabés que los aprecio y los quiero muchísimo. Así que, vamos a estar siempre difundiendo todo lo que pasa y todos los estrenos, como cada semana lo hacemos aquí en el canal, en el programa, todo lo que sucede en las Tipas Boulevard, ¿eh? Gracias por atendernos. El aprecio es mucho, el cariño es mucho y gracias a ustedes, chicos. Chau, papá. Adiós. Muy bien, qué lindo. ¡Qué lindo que me tengo una semana más! Podés ir. Me despertaba yo a las 3, 4 de la mañana, siempre, ¡ay! Se terminó, porque yo no lo pude ir a ver. Y, bueno, ahora me tranquiliza. Yo que la Ale, un balde de agua fría, te hubiera tirado todas las noches. ¡Por favor! ¿Por qué esa agresitud? Increíble. Y hasta aparece, vos sabés que el actor este, nunca me acuerdo cómo se llama el Tommy Shelby, Cillian Murphy, este, tuvo que adelgazar muchísimo para hacer este papel. Se le nota, aparte, ¿eh? Tuvo que adelgazar muchísimo, contaba, porque el verdadero Oppenheimer era con una cara cuasi demacrada, una persona muy delgada, y comía una almendra al día. Ay, no, yo... Se alimentaba con eso, porque una almendra tiene todas las vitaminas, calorías y todo lo que necesita, ¿no? Pero con una almendra al día, con agua, qué sé yo...